¿Hasta que podemos compromesar, hacer una compromesa entre los dos? ¿Qué es una teoría que yo aprendí? Yo comía con mis hijos, tomaba té. A veces tomaba vino junto con él. A veces mi hijo me dejaba fumar sus cigarros. En ese momento, yo y mi hijo era como amigo. Pero... Yo no le llamó su hijo. Nunca en mi vida. Y hasta ahora, después de su muerte, no lo llamo por su nombre. En la familia chino, siempre respetan parientes, abuelos, abuelas y bisabuelos. En una manera muy, muy, muy... ¿cómo se dice? Reservado a... con referencia. ¿Se dice referencia? Sí, sí. Como el Papa. Con respeto. Con respeto. Y nunca piensan en llamar sus parientes, abuelos, por nombre. Siempre por... Aunque... Referendo a ellos a un... Hablando de mi abuelo, no voy a hablar de mi... El padre de mi papá, que se llama Tartá. Sí. Sí. ¿Puedes decir los nombres en familia? Por ejemplo, tío, hermano, hermano mayor, abuelo, padre... En chino? Sí. ¿Puedes decir los nombres en familia? Por ejemplo, tío, hermano, hermano mayor, abuelo, padre... Eso no calco dir. Ahora, si vol, lo hacemos después, con eso. Bueno, lo apuntarás tú. Podemos apuntar después. Sí, bueno. No haya algo cómodo y servan. Yo vine a preguntarle si...